El anuario económico siempre supone ese diagnóstico de la realidad de toda nuestra provincia en el ámbito económico y además supone un pronóstico sobre por dónde van a ir los tiempos venideros, por dónde van a ir las posibles estrategias, las posibles líneas de desarrollo. Este año yo quiero darle a Diario Córdoba esta enhorabuena especial por asumir esa responsabilidad y esa valentía a la hora de no mirar hacia otro lado, sabiendo lo difícil que resulta en estos tiempos de incertidumbre y de crisis, de dificultad, hacer una foto fija y mucho más, hacer un pronóstico de por dónde puede venir esa ansiada reactivación tras la crisis de la COVID-19, pues ha asumido, como digo, de forma valiente esa responsabilidad. Nos muestra una situación fiel a lo que hemos vivido y, como ha dicho el ponente, con cierto optimismo, a pesar de conocer los riesgos y las incertidumbres, con cierto optimismo de por dónde debemos plantear las estrategias también desde lo público y, por tanto, es una herramienta más útil, si cabe, que nunca. En tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias y, por eso, a la hora de diseñar todas esas medidas que deben de ir efectivamente de la mano de lo público y de lo privado, tener este anuario siempre es un aval de éxito, un aval de garantía a la hora de tomar esas decisiones. Decisiones que van a venir marcadas por una realidad que, bueno, tiene cosas que han venido para quedarse, también un nuevo modelo, una nueva forma de plantear esa estrategia, esa iniciativa y que tiene mucho que ver con ese trabajo común que hemos realizado las distintas administraciones. La unión no solo hace la fuerza, sino que es absolutamente indispensable en las cuestiones que son estructurales para nuestra provincia y lo hemos demostrado con la consecución de esa designación de Córdoba como lugar para albergar esa sede del ejército de tierra que va a suponer efectivamente un antes y un después para la provincia, no solo por lo que la propia sede supone que es mucho, sino por todas las posibilidades y certezas que nos abre en algo por lo que muchos venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es el desarrollo, aprovechar nuestra posición geográfica y aprovechar el desarrollo de ese corredor central, de ese eje central del Mediterráneo en materia logística. Estoy convencido que nos va a suponer ese antes y ese después porque nos posibilita luchar con garantías contra el talón de Aquiles quizás de esta provincia, que desde luego es el desempleo y desde luego es la capacidad de atraer industrias que permitan ese salto cuantitativo en la generación de empleo. Y el papel también de las administraciones públicas, que también ratifico que durante este año que llevamos de pandemia en Córdoba, toda la coordinación que tiene que ver con la lucha contra la pandemia, yo creo que hemos estado todos a una peleando y aportando cada uno dentro de nuestras posibilidades para superar esta situación. Desde la Diputación de Córdoba somos conscientes de ese papel que tiene que jugar también la inversión pública en la reactivación tras la crisis y desde el primer momento lo hemos hecho, hemos dado ese paso al frente y hemos puesto a disposición una capacidad inversora destinada y enfocada con exclusividad a la salida y a la reactivación tras la pandemia. Lo hicimos desde el primer momento, con el año pasado, con nuestro plan Córdoba 10, con ayuda a autónomos, a las familias, etc. Lo hemos hecho en este presupuesto 2021, que lo aprobamos antes de que acabase el ejercicio pasado y que es el presupuesto más alto de la historia de la Diputación, prácticamente 251 millones de presupuestos en la Diputación, 319 en el consolidado, con cifras récord en inversiones, en políticas sociales, con prácticamente 69 millones de euros, con un incremento en los últimos años del 104%. Tenemos el convencimiento de que esta crisis vamos a salir, pero vamos a salir todos, ayudando a las personas, a las familias que especialmente lo están pasando peor, también a los sectores que peor lo están pasando, que más sacrificios están realizando, nuestro comercio de cercanía, nuestros municipios, nuestros hoteles, restaurantes, etc. Y por eso este presupuesto también tiene esa cifra récord de inversiones de 64,69 millones de euros. Programas como atendiendo a los fondos europeos en economía baja en carbono, buscando ese nuevo modelo que ha llegado para quedarse y que es el presente y el futuro y que tiene que ver con la sostenibilidad. La Diputación de Córdoba tiene en marcha más de 100 millones de euros en toda la provincia en inversiones y, por tanto, ese papel desde lo público yo creo que es importante. Y volcados con nuestros ayuntamientos para que cuando se dice, y se dice con razón, que los ayuntamientos son la administración más cercana a los vecinos y vecinas, también en la pandemia están siendo esa primera trinchera, esa primera línea de choque, de batalla contra el coronavirus. En este año, a través de dos planes, el plan Más Provincia y el plan Córdoba 15, los ayuntamientos van a disponer de 30 millones de euros para seguir dando esas respuestas útiles a las necesidades de sus vecinos y vecinas y para seguir incentivando también la economía local en todo y cada uno de los municipios de Córdoba. Con ese convencimiento también del papel que tiene que jugar lo público, siempre de la mano del sector privado, esta herramienta, este anuario económico de Diario Córdoba, una vez más, pero sobre todo, esta vez más que nunca, una herramienta absolutamente imprescindible, necesaria, compartiendo ese optimismo de que seremos capaces de superar esta situación y de iniciar una reactivación que sea rápida y que además traiga nuevos modelos también de gestión, de colaboración y compartiendo todo aquello que nos une y que es importante estructurar para el desarrollo de toda la provincia de Córdoba. Tras el mazazo del coronavirus, la parálisis económica, la breve reactivación del verano, el miedo, las protestas, la desesperanza y una triste Navidad, siempre hay esperanza. Pero para dotar de argumentos a nuestros empresarios y trabajadores, quienes estamos aquí solo, debemos de tener un objetivo, que es generar certezas. Mientras las vacunas y su inmunidad se abran paso y con ellas se enciendan las balizas de la recuperación, el análisis, la formación y la preparación para los nuevos escenarios deben acompañar el esfuerzo diario de esta etapa que nunca vamos a poder olvidar. Es precisamente todos estos años de análisis de la economía cordobesa lo que nos permite aportar respuestas para muchos interrogantes. Respuestas, como digo, para muchos interrogantes, conocer a fondo los desafíos y hacer propuestas para el futuro en la responsabilidad de ser útiles a la sociedad cordobesa. Gracias por ver el video.